Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva emisión donde te mostramos cómo se pone en marcha una nueva política criminal para arribar a un servicio de justicia de calidad. Abrimos este espacio informativo para compartir con todos ustedes el cambio impulsado por el Ministerio Público Fiscal para dar respuesta a una necesidad de la sociedad y de esta manera combatir el delito en Tucumán. Así comienza el Ministerio Público Fiscal del día de hoy. En la persecución del delito el Ministerio Público Fiscal de Tucumán apuesta a la tecnología. Aquí te mostramos el avance en la investigación para poder localizar dos camionetas que provienen del delito. Mira. Durante el mes de mayo en el acceso norte de la capital delincuentes roban un una camioneta la cual estaba siendo lavada en estos lavaderos inconstanciales que se encuentran en la vía pública. A partir de ahí la dirección de análisis criminal junto con división de la policía se comienzan a analizar las distintas filmaciones que existían en el lugar logrando establecer la participación de dos vehículos los cuales aban apoyo a las personas que habían sustraído la camioneta de Hyrule. Logramos ubicar uno de estos autos el cual a posteriori es detenido por la policía logrando en ese momento establecer que el mismo tenía pedido de secuestro por un robo en la capital federal de Buenos Aires. Se llevan a cabo dos allanamientos donde son detenidos dos de los delincuentes que participaron en el hecho. Es allí donde secuestrados los celulares y cotejados con distinta información que contenía las bases de datos de la dirección de análisis criminal como así también de la policía. Se logró determinar que el vehículo sustraído había sido llevado a la ciudad de Gran provincia de Salta. Un equipo especializado a la dirección de análisis criminal del ESIF viajó a esta ciudad donde luego de tres días de profundizar en los datos relevados logramos establecer que la camioneta había sido pasada a la ciudad vecina de Bermejo en Bolivia donde había sido ya cambiada su tipo patente identificatoria conocí también sus papeles por lo tanto circulaba con total normalidad en Bolivia. Para dichas tareas se valió la dirección de análisis criminal del dron con el que cuenta el ESIF logrando luego de varios vuelos establecer donde se ubicaba la camioneta y con la ayuda de la policía de Orán se logró terminar secuestrando el mismo. La dificultad estaba en que el vehículo había sido ingresado de manera ilegal a Bolivia por medio de balsas que son construidas especialmente para subcar el río Bermejo que es el que divide la ciudad de Aguas Blancas con Bolivia. Bueno, una de las cuestiones que habíamos detectado al poder identificar el vehículo de donde estaba siendo escondido es que el mismo había sido adulterado en varias de sus partes, se había sido repintado en ciertos sectores, se le había colocado una barra antivuelco de distinto color como así también las chapas patentes de Bolivia. Este tipo de maniobras es muy habitual ya sean vehículos sustraídos en Argentina como así también en Chile. Con esta investigación es lo que se logra establecer es que estos vehículos, independientemente de ser comercializados en Bolivia, muchas veces los mismos son canjeados por drogas. Un factor determinante de investigación fue poder establecer los lugares por los cuales estos vehículos sustraídos en Argentina son pasados a Bolivia. Para ello nos nutrimos del dron adquirido recientemente, el cual nos permite desde una larga distancia poder observar estas maniobras. Y dada el largo alcance y durabilidad que tienen las baterías de este dispositivo, se puede hacer seguimiento de vehículos y de personas sin exponer el personal del ministerio, como así también el personal policial, a cualquier peligro que pueda darse a la hora de una investigación. En Argentina se comparte todo. En todas las provincias, en todos los pueblos, porque se comparte en todo el país. Sentite orgulloso, porque en Argentina no hay otra. Se comparte. Las noticias están en América Tucumán. Con un resumen de los acontecimientos más importantes de la jornada en la provincia. América Tucumán Noticias. Con Guillermina Fernández Loáces y Cecilio Lampasona. De lunes a viernes a las 19.55 por América Tucumán. Como en una cadena de favores donde los beneficios se multiplican, el Ministerio Público Fiscal trabaja en red con el lema Ayudar a Todos. En el programa pasado te mostramos la primera parte de esta entrega. Ahora como parte del proyecto integral y el trabajo en red Ayuda a Todos, se entregaron las ayudas tecnológicas como una pista de salud y material didáctico diseñado y producido por los alumnos de las escuelas técnicas 1 y 5 y a los centros de estimulación temprana de los hospitales Avellaneda y del Este. De esta manera se materializó el trabajo integral y articulado a lo largo de todo este año entre tres ministerios, Educación, Salud y Público Fiscal, siendo cada uno un eslabón fundamental en esta cadena de trabajo solidario. Veamos cómo recibieron los profesionales del Centro de Estimulación Temprana del Hospital Eva Perón y al Centro de Atención Temprana del Hospital Avellaneda para estos juegos. El material que aporta la técnica número 5, un material mobiliario pícler se llama, que lo que pretende, el objetivo de esos materiales es favorecer el desarrollo motor de 0 a 4 años de edad. Estimulación temprana, como su nombre dice por ahí, es estimular o más que rehabilitar, por ahí lo toman así comúnmente, es habilitar, habilitar funciones nuevas en estos pequeños, que como yo les digo, es una computadora nueva que hay que grabar todo como corresponde. Es un cerebrito virgen que tiene que tomar todo como corresponde, tanto en los diferentes estímulos sensoriales. Nosotros trabajamos con el potencial de una persona. En esos cinco primeros años, lo que se desarrolla en esos cinco primeros años, es la base para lo que se va a construir esa persona en un futuro. Tenemos la suerte y la responsabilidad de trabajar con esa edad. Siempre en todas las escuelas técnicas tenían sus diseños clásicos e industriales. De pronto, ingresar al área de discapacidad y más con pediatría, en este caso, con los pequeños, también lo sensibiliza. Lo que nosotros les tratamos de transmitir o que ellos tomen conciencia es que lo que están haciendo es como un antibiótico para esos niños, para los niños que asisten acá. O sea, acá existen niños, 60 niños en una población aproximada, de 0 a 4 años de edad. Si esto el bolo multiplica con el Hospital del Este, que es el otro organismo donde se entregaron los materiales, son 120 chicos. ¿Cuánto te pueden durar estos materiales? ¿Cuatro o cinco años? Imagínate la cantidad de chicos que están ayudando ellos con la creación de estos materiales. O sea, todos los días, ocho horas por día, chicos están trabajando con los materiales que ellos crearon. O sea, el impacto que tiene, quizás ellos no lo ven, pero numéricamente, un montón. Ni hablar los ministerios, que puedan unirse trabajando, educación, Ministerio Público Fiscal y Salud. Bueno, es como decir, lo tenemos todo. Para poder salir adelante y facilitar todo esto, lo tenemos, faltaba solamente el contacto. Que, bueno, eso es parte del proyecto, lo que se logró y son los productos que vamos a ver. Uno por ahí dice o pregunta, ¿por qué uno trabaja todos los días con el sufrimiento, con el dolor de la otra persona? Bueno, pero eso es, o sea, la gratificación que uno recibe cuando se logra en un objetivo es inmenso. La carita del niño, la cara del papá que descubre que su hijo puede hacer solo un balanceo, una marcha, un salto, es doble, triple la alegría. Misión cumplida para el estudiante, que ha innovado y se sensibilizó. La mamá, el papá que lloró por ver la primera vez a su hijo haciendo tal o cual destreza. Y bueno, nosotros, objeto terapéutico o plan terapéutico concretado. Que se pueda devolver a la comunidad el trabajo que uno hace, me parece que es importantísimo. O sea, la interconexión que, por ejemplo, en este proyecto está entre el Ministerio Público Fiscal, las escuelas técnicas y salud son distintos organismos que trabajan por un mismo objetivo. No sé, yo antes nunca lo vi. Y poder participar y uno por ahí tiene, o sea, el preconcepto de decir, no, que la justicia, pero hoy la justicia está ayudando, está ayudando acá a chicos con los que uno trabaja todos los días. Eso es, para mí tendría que ser así, digamos, pero, o sea, el verlo palpable es buenísimo. Agradecer y a seguir trabajando con los chicos. Agradecer y a seguir trabajando con los chicos. Buenos Aires siempre te espera. Nosotros te lo advertimos, tus tardes iban a ser diferentes. De lunes a viernes de 16 a 18 con toda la información, deportes, cultura, espectáculo, economía, política. Con Celia Nara y Laura Trejo. Por América Tucumán. Como todas las semanas, te mostramos los avances en las causas destacadas. Investigaciones, condenas, prisión preventiva, capturas y allanamientos. Enterad aquí de lo importante en este resumen semanal del Ministerio Público Fiscal. Peritos del equipo científico de investigaciones fiscales se hicieron presentes en la escena donde Ramona Paiva, una anciana de 92 años, fue asesinada por su nieto de 20 años en un brutal ataque. La mujer fue trasladada al hospital donde falleció horas después. El agresor fue aprendido tras ser entregado por su padrastro. Según testigos, el agresor sería adicto a las drogas y frecuentaba la casa de su abuela con el fin de sacarle dinero. Una nieta descubrió lo que había sucedido cuando al ingresar a la vivienda observó que la puerta trasera estaba forzada y luego se dio con la escena sangrienta de la mujer brutalmente golpeada. El Ministerio Público Fiscal pidió la extensión de prisión por tres meses para los dos acusados de asesinar a Balazos a un joven de 28 años en el barrio Alejandro Heredia. Dos acusados por el crimen de Jorge y David Gaspar seguirán en prisión mientras avanza la investigación del caso. El violento ataque se dio cuando Gaspar se dirigió a la casa de uno de los acusados a recriminarle por haber golpeado a su hermano discapacitado junto a otros cómplices. En respuesta, esgrimiendo armas en forma violenta le realizaron varios disparos de los cuales cinco impactaron en su cuerpo provocándole heridas que le provocaron la muerte. El acusado seguirá preso mientras avanza la investigación por el crimen de Santiago Carabajal en el barrio Señaleros. Para evitar riesgos en la investigación, peligro de fuga y debido a los antecedentes que pesan en contra del acusado, el Ministerio Fiscal pidió la extensión de la prisión durante tres meses por el crimen del joven de 26 años en medio de una violenta pelea entre vecinos. Mientras se trabaja para resguardar la integridad de los testigos, quienes recibieron amenazas en una carta que decía El Ministerio Público logró la condena a tres años y seis meses de prisión para el hombre acusado de balear a su vecino durante una pelea barrial. Mediante juicio abreviado y luego del consentimiento por parte de las personas afectadas, fue condenado por disparar a un hombre en medio de una violenta pelea vecinal en Congreso al 3900. Cumplirá la condena en el penal de Villa Urquiza. Ayudamos a los que ayudan. Con lo recuperado del delito, ya ayudamos a 323 instituciones solidarias. Invitamos a conocer las instituciones con las que trabajamos y a sumarte. Te esperamos el 21 de diciembre a partir de las 7 de la tarde en Plaza Independencia. Llegamos al final de nuestro programa. América Tucumán volverá con todo lo que tenés que saber de nuestro Ministerio Público Fiscal al Día el próximo viernes a esta misma hora y, como siempre, por este mismo canal. Nos vemos y que tengan un excelente fin de semana.